Ya no te rías, se va a quedar así que se muera. Ay, ponle Catherine, parece que te discriminaste. Sí, agárralo. El mío aquí, Mike. ¿Y los sobres qué? Eh, los sobres, ponles pa' que sepan quién. Sí, también. El mío no se ve. No. Ponme un pinche para ahí, pa' que dice que se fue el de la mía. Voltea, esmeralda. ¿Para que ven que se lo hizo un manito? Vayan a reír. No, te lo quiero. No, otra vez un señor.